Hola, soy Dulce Livia y soy artista visual. Bueno, yo siempre he estado dibujando y pintando, entonces es una actividad que he llevado muy, muy constante. Realmente cuando vi el católogo de carreras de la obra, dije, ¿en qué lugar puedo dibujar? Entonces vi artes visuales y vi que tenía un programa más largo que el diseño de dibujo. Dije, ¿aquí puedo desarrollarme mejor en el dibujo? Y me fui directo a él, porque es algo que, una inquietud que siempre te dije. Entonces, sí, es algo que me gusta mucho también. Eso es un poco difícil. Más que un tema principal, creo que tengo como motivos constantes. La relación del hombre con la naturaleza, el cómo incidimos en ella. Entonces, son más bien esos motivos que se repiten en mi obra. Entonces, de repente sí hay cosas que toman en la cultura japonesa, como los formatos o decisiones, incluso la paleta de carrera. Entonces, más o menos es en torno al que gira mi obra, porque no solo me limito a la pintura o al dibujo, sino también hago novela gráfica y cómics en general. Bueno, para ser honesta, como creo que en todo el mundo, empiezas como a ver cosas de anime, manga. Entonces, es como una vía de tal. Porque sí hubo un momento en el que estuve incidiendo demasiado, pero ahorita ya lo he dejado como de lado. Entonces, en un principio, estuve muy seducida por todas las obras de las que hay. Más que nada por el dibujo y las historias y en general, todo el folclor japonés que manejan. También vi que tenían en el dibujo influencias del arduo. Entonces, dijeron, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, una cosa te lleva a la otra. Estuve investigando más del campo o el estilo. Entonces, ya fue cuando fui incidiendo un poco más en el arte, en la cultura japonesa, pues, que en el manga o el anime. Más allá como de los premios y distinciones que puedas tener como artista, es que la gente se sienta a gusto con tu obra. Que se pueda llevar algo de lo que está viendo. Puedan identificarse o... O que realmente les alumbres el día con solo el dibujo. Con Bailtot, ese es, yo creo, el mayor logro que puedes tener como artista. Ahorita tengo una exposición de dibujo que va a ser por ahí de julio, en Clarpan. Fue seleccionada para participar en la Bienal de Artes Visuales de la UNAM. Entonces, va a ser el 19 de mayo. En el Mucca, en Seúl, también tengo por ahí ya planeada una marca de diseño con cositas como de plumas, libretas, demás. Entonces, estamos por sacar nuestra marca, la gente que estamos preparando, nuestra mercancía constante. Porque, aunque sea dibujar cinco minutos, sirve. Pero todos, todos, todos los días. Y también estar muy seguro de qué es lo que quieres. Porque no es una profesión que sea como de un rato, ¿no? De que vas a trabajar como de una literatura, ¿no? Sino que es algo que tienes que hacer todo, todo, todo el día. Hasta en tu tiempo libre empiezas a buscar más cosas acerca de la obra o de lo que necesitas saber, lo que te hace falta, los recursos que necesitas. Entonces, sí, es algo a lo cual hay que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo. Y pasión, Marcela. Pasión. Porque no importa si sabes dibujar, ¿no? Hay otros campos dentro de las artes visuales en los que se pueden incidir. No solo dibujo, pintura, escultura. Hay muchísimas otras. Es un abanico de opciones muy, muy, muy abierto. Entonces, más que nada, constancia y paciencia. Bueno, pues les dejo mis redes sociales aquí abajo y para que puedan buscar mi trabajo y puedan seguirme también. Y muchas gracias por la entrevista y por ver el video. ¡Gracias!